¡Suscríbete! 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 ¡UV! ¡UV! ¡Enemigo! ¡Encima! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Descienden enemigos sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Llega un soldado enemigo! ¡Suscríbete! 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 LLEGA UN SOLDADO ENEMIGO ¡Y EL ENEMIGO NO COMPLETE EL OBJETIVO! Helicóptero enemigo en la zona, derribad los yaceos con el dinero LLEGA UN SOLDADO ENEMIGO 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!